Se dice que todas las películas basadas en videojuegos son una mierda y este video no va a demostrar lo contrario 3 películas basadas en videojuegos así nomás Empiezo Street Fighter Basada en Street Fighter 2 Yo no jugué mucho el juego así que no me voy a detener en las diferencias entre una cosa y la otra Me chupo un huevo si onda es hawaiano o japonés o si el sombrero de Bison es este o es de otro color Me voy a sentar en la película que ya de por sí es una cagada, sea o no fiel al juego Esta es la historia de Jean-Claude Van Damme Un milico buen tipo que junto a su compañera rubia quieren salvar al mundo del villano más villano del universo Street Fighter Bison Un dictador que quiere dominar al mundo para fundar su propia ciudad Bisonopolis Posta Ese nombre le vas a poner suena como Lorto Capaz que queda mejor Bison City o Puerto Bison o Catamarca Que ese hecho no hace falta que lleve tu nombre En fin Una cosa que tiene tiempo para pensar porque le da a la ONU 3 días para que le depositen una guita Si no hace explotar algo que no entendí que Y bajo esta premisa se desarrolla la película Bison quiere explotar algo y Juan Claudio tiene que impedirlo Simplísimo Por supuesto que Juan no está solo, hay un montón de personajitos que intentarán ayudarlo Y ellos son Chun-Li, como la reportera que sabe pelear Onda, como el técnico que sabe pelear Este, como el cámara que sabe pelear Ryu, como el traficante de armas que sabe pelear Y Ken, como el traficante de armas que sabe pelear Si, no importan a quien se dediquen porque todos los personajes saben pelear Y más vale que Bison también tiene otros personajitos que lo van a ayudar Y ellos son El grandote, como el guardaespaldas que sabe pelear Sagat, como el traficante de armas que sabe pelear Y Vega, como el peleador que, bueno, él está bien que sepa pelear Y a todo esto hay que sumarle que Bison tiene un científico encadenado Que está haciendo experimentos con un chabón que es militar Lo tiene encerrado ahí, aumentándole la masa muscular Y metiéndole imágenes feas en la cabeza para ser una bestia asesina Pero cuando no lo ven, el doctor le mete escenas lindas Tipo casamientos o videoclip de Cristian Castro Para que no sea tan malo Y por algún motivo que se me escapa de las manos Le van a meter tintura verde y roja En fin La cosa es que en un momento, un hombre de Bison quiere matar a Juan Claudio Ahí descubren que ese chabón Tiene el mismo tatuaje que tiene Sagat Casualmente, Sagat está preso En la comisaría de Juan Claudio con Ryu, Ken y Vega Juan Claudio ve a Ryu y a Ken Y sin conocerlos, tiene el presentimiento Que son buena gente y que lo van a querer ayudar Y no se equivocó Entonces Juan Claudio tiene un plan súper estratégico Que no puede fallar Le dice a Ken y a Ryu que finjan una pelea Para robarse las llaves, para ganarse la confianza de Sagat Y para estar más seguro de que se ganaron la confianza Ken mata a Juan Claudio Hay un dios aparte en el universo de Street Fighter Que hace que todo este plan tenga sentido Porque sale perfecto Y Ken y Ryu terminan infiltrados Paralelamente, Chun Li, además de ser reportera y peleadora También es ninja Y se infiltra en la comisaría para descubrir Que todo lo de la muerte de Juan Claudio Fueron patrañas Patrañas Porque él está vivo Y estuvo acostado en la morgue todo este tiempo Con el aparato de ese puesto ¿Por qué, Juan Claudio? ¿Por qué? ¿Qué hacías ese acostado? Bueno La cosa es que la rajan a Chun Li Y toda esa escena no sirvió para nada Elipsis Chun Li y sus amigos Aparecen infiltrados en el cumpleaños de Bison ¿Cómo hicieron? ¿En qué momento? Y cuando aprendieron magia Son preguntas que no van a tener nunca respuesta Y al que no le gusta Que se joda Igual alpeo todo Porque el plan era tirarle un camión con explosivos Pero le avisaron antes que iba a pasar eso Así tenía tiempo de escapar Es una pelotude Ya para esta altura Me volví dando cuenta Que el guión de esta película No tuvo una reescritura O sea, hicieron el boceto Y se mandaron a filmarlo Esto también se ve en el bicho verde Que está en toda la película creándolo Y después sale Y Juan Claudio lo quiere matar Pero el doctor le dice que no Y después igual se muere Cuando explota todo Y no tiene ni una sola escena de pelea El bicho verde Todos estos personajes estuvieron al pedo Y tampoco tiene el sentido Que los malos tengan armas Y los buenos son los sus puños Pero aún así ganan ellos Pero claro Cual Stone Trooper Tienen todos pésima puntería Bueno, para no dilatar mucho más la película En un momento se infiltran Y empieza la super batalla Super final ultra violenta Eh, no tuvo mucho espacio Para tomar envión Para un salto así Y por qué no le pego un tiro directamente Buah 1, 2, ultra violento 1, 2, ultra violento Me pregunto ¿De dónde saco guante de boxeo? Buah Y toda esta película No tendría sentido Sin una pelea final Entre Bison y Juan Claudio Porque por algo No lo mató Cuando tuvo la oportunidad Y por algo No lo mataron a él Cuando también tuvieron la oportunidad Así que acá va La pelea final Que todos querían ver Ah, sí Bison de repente pela poderes Igual al pedo Porque muere Y explota toda la mierda Y todos se hacen ramigos Y Juan Claudio nos deleita Con sus dotes para la comedia Lieutenant Make notes I need a vacation ¿Qué me pareció la película? Me pareció una cagada Game over Paso a otra House of the Dead Este es un juego de arcade De unos tipos que matan zombies Hacer una película sobre este juego Sería ser una película de zombies más Entonces el director creyó Que ensartando escenas del juego En cualquier lugar de la película Iba a ser suficiente Para justificar el Basado en Y bosta le digo Esos Frey no tienen relación con nada No siguen ninguna coherencia En fin La película Esta es la historia De un grupo de jóvenes Lindos, blancos, rubios Y menemistas Que van al medio de una isla Porque hay una festichola A la aventura También se suma Un estereotipado capitán de barco Junto con su ayudante Que tiene un garfio en la mano Y también se suma Una policía Un camarógrafo Y un par de personajes más Todos tienen conflictos entre sí Pero no se desarrolla ninguno Mirá Ni siquiera me aprendí El nombre de los personajes La cosa es que en la fiesta Iba todo lo más bien Lástima que justo Le hicieron en una isla Maldita ¿Está confirmado? No No Dios mío Que cagada eh Mirá que hay que tener Mala leche La puta madre La cosa es que la isla Está llena de zombies Y aparecen en el medio De la fiesta Y los matan a todos Para cuando llegan Los muchachines protagonistas La fiesta está re vacía Ahí se juntan Con la policía Que les dice Muchachines Esta isla Está hasta las tetas de zombies Tenemos dos opciones O peleamos O nos escapamos Obviamente eligen escaparse Pero después se dan cuenta Que esa opción Haría que la película termine Entonces eligen pelear Oportunamente Para esta oportunísima trama El capitán Está aficante de armas Y tiene zarpado armamento Para que los protagonistas Se preparen Para la super batalla zombie Y acá A pedido del público Vuelve la sección Increíble Porque hay muchas escenas Increíbles Que vale la pena detallar Como esta Como esta Donde la china De repente Es una experta en karate O esta Donde la morocha Mata a tres zombies De un solo tiro Increíble O esta Donde el flaco Tapa una ventana Llena de zombies Con una madera Y una tabla Que apoyan el piso Y de repente Los zombies No empujan más Increíble Puesta escena Donde un zombie Hace un salto acrobático Para tirar un hacha Y la piba Hace un salto En cámara lenta Y dispara Y usan este efecto horrible Increíble Aunque nada más Increíble Que los personajes De repente Sean unos expertos Tiradores Cuando nunca antes Habían tocado un arma En fin Los pocos que sobreviven Se meten en una casa La casa que da Nombre a la película Ahí descubren Un laboratorio Donde experimentan Con muertos Para no sé Que cosa De la inmortalidad La cosa Es que acá Se hace presente El líder De toda la horda Zombie El pelado Un tipo Que desde hace siglos Que está experimentando Con zombies Para ser inmortal Y medio que lo es Ya para el final Quedan vivos Dos protagonistas Nada más Que casualmente Son expertos Espadachines Y el líder pelado También es un experto Espadachin Entonces Protagonizan La batalla Final de Espadachines We fight La pelea termina Con el chabón Cortándole la cabeza Viene ahí Joven No Cuidado Que sigue vivo Pero tranca Paranca Porque la mina Le pisotea la cabeza Y ahora si El pelado Mueve De una vez Y para siempre Y listo Llega la cana Retarde Y nuestros protagonistas Viven felices Para siempre Que que me pareció La película Me pareció Una cagada Voy con la última Bocha Bocha pero bocha De años atrás Los dinosaurios Andaban Retranquetas Por la tierra Hasta que un día Cayó un meteorito Y a la mierda Los mató Nah mentira Lejos de matarlo Los teletransportó A otra dimensión Donde evolucionaron Y evolucionaron Hasta ser como los humanos Millones de años después Tipo en la década De 70 Una de estas dinosaurias Evolucionadas Se vino a nuestra dimensión Para dejar Un huevo En la puerta De la iglesia Del huevo Nació una nena Que además Tiene esa piedrita Cuestión que Dennis Hooper Líder de esta dimensión Paralela Necesita la piedra Porque es un pedazo De meteorito Que mencioné al principio Cuando ponga La piedra En el meteorito Las dos dimensiones Se van a unir Y él va a ser El líder de ambas Y esta es la premisa De esta desopilante Historia A que no adivinan En que juego Está basada Super Mario Bros Rarísimo Los únicos indicios Que tenemos De que esta película Es una película de Mario Es que los protagonistas Se llaman Mario y Luigi Mario Mario Y Luigi Mario Si se llamaran Juan Carlos y Felipe Podría ser cualquier película En fin Ellos son dos plomeros De Nueva York Que les va bastante mal Hasta que un día Se cruzan con una mina Con tanta buena suerte Que de todas las minas De Nueva York Justo es la princesa De una dimensión paralela Claro Ella es la bebé Que te dije antes Y tuvieron que pasar Como 20 años Para que los secuaces De Danny Hooper La secuestren Y la lleven A la otra dimensión Entonces Mario Y Luigi Que apenas la conocen Deciden meterse En ese otro mundo Y arriesgar su vida Para salvarla Y esta dimensión paralela Es bastante rara Y por mucho motivo Primero Porque sus habitantes En vez de descender del mono Descendieron del dinosaurio Pero aún así Tienen pelo Y pulgares Y bueno Y son iguales A los humanos Segundo Porque tienen una máquina Que te involuciona Pero en realidad Te hace esto Te agranda el cuerpo Te achica la cabeza Y te convierte en un reptil Pero todo esto No es tan raro Como las imperceptibles Referencias al videojuego Estos chabones Supuestamente Son estos bichos Ella supuestamente Es la princesa Danny Hooper Es él Este es Yoshi Ah Pero lo mejor Y cuando digo lo mejor Quiero decir lo peor Es lo que hicieron con los hongos Parece que Danny Hooper Usó la máquina De involucionar Y convirtió al padre De la pía En un hongo Un hongo Que se propagó Por toda la ciudad Y que cada tanto Ayuda a los protagonistas En fin Está en toda la película Buscando la piedra esa Que va de acá para allá De allá para acá Y va tantas veces Que en un momento Ya la perdés Ya no sabés quién la tiene En un momento Aparecen las manos de Mario Y casi 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 Que se pelea con Danny Hooper Pero justo en ese momento Ocurre lo peor Nah Nada que ver No pasó eso Fue el asistente De Danny Hooper A quien nunca mencioné En este resumen Por qué no hizo falta Hasta ahora Porque en realidad Ella tenía la piedra Y la puso en el meteorito Y las dos dimensiones Se juntaron En realidad Ellos se teletransportan A la otra dimensión Aunque eso no es Lo que tenía que pasar No puedo creerlo Eso jamás Eso jamás había pasado Porque habían dicho Que iba a pasar otra cosa Acá tenemos otro guión Que no tuvo reescritura Y encima El pedo todo Porque al toque Vuelven a la otra dimensión Porque la princesa Saca la piedra Cuestión que usan La pistola Para involucionar Para transformar A Danny Hooper En un lagarto Como tendría Que haber sido Toda la película ¿Por qué inventan La pelotudez De los dinosaurios Si después no la respetan? ¿Y qué mierda Tiene que ver Todo esto con el juego Si el juego trata De un petizo De bigote Que salta Y rompe cosas Con la cabeza ¿Por qué mierda Meten esto? Al final Danny Hooper Se muere Para siempre Y los buenos ganan La cosa termina Con las dos dimensiones Viviendo no más bien Pero 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 Iluso Creyeron Que iba a haber Una dos Pero que mierda Tienen en la cabeza Payasos Que iba a haber Una dos ¿Qué me pareció La película?